Música Vengo aquí con la sudadera y tal Es que estoy intentando llevar una vida sana, ¿saben? Para sentirme bien Y he empezado por la sudadera Sí, lo de hacer deporte lo voy a dejar de momento Es como el que, para dejar de fumar, deja de comprar tabaco ¡Qué morro, ¿no? Por cierto, es una de las cosas que hace la gente para sentirse bien y estar sano Dejar de fumar Yo no lo entiendo, o sea, vamos a ver Cuando uno deja de fumar, ¿qué pasa? Que engorda, le sube la tensión, está de mala leche todo el día ¿Eso es sentirse bien? Vamos, yo creo que las autoridades sanitarias deberían advertir Que dejar de fumar perjudica seriamente la salud No, lo digo por experiencia, porque yo también intenté dejar de fumar Bueno, quiero decir, más o menos, ¿no? Porque tenía bronquitis Y fui al médico hecho polvo Y me dice el médico ¿Fuma? Y dije Sí, venga ese cigarrito Y el tío me mira y dice No, hombre, tiene usted que dejar de fumar ¿No sabe usted que cada cigarro que se fuma Equivale a 5 minutos menos de su vida? ¿Y a mí qué? ¿Yo tengo más tiempo libre que el fotógrafo del BOE? ¿No sabe usted que cada cigarro que se fuma Son 15 miligramos de alquitrán Que van a sus pulmones? Pues donaré mi cuerpo al Mopu Carreteras Cuando muera Y ya, para ver si me convencía Dice ¿No sabe usted que de tanto fumar Se puede quedar impotente? Chs, quieto o parado Por ahí no paso Coño, si me quedo impotente ¿Cómo me voy a fumar el cigarrito De después del polvo? Así que me conciencié Y decidí dejarlo Lo que pasa es que me quedaba media cajetilla Y yo no dejo las cosas a medias No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Empecé a fumar Y de repente Me acordé del médico y del alquitrán De repente me vi reencarnado en la Nacional Sexta Me entró un agobio Con los atascos que se forman ahí todos los años Y por si fuera poco Llego al curro al día siguiente Y me encuentra Gustavo El pringao Y digo Dame fuego Y me dice No, es que he dejado de fumar Y como todos los que dejan de fumar Te cuenta su vida Yo es que fumaba tres paquetes al día Pero una mañana Hace seis meses Me levanté y dije Ya no fumo más Y ya no fumé más ¡Qué par de huevos! De repente Gustavo el pringao Se convierte en tu héroe Le justifica todas sus pringadeces Le ves ahí en su línea Comiendo su bocadillo de caballa en escabeche Encima del ordenador Goteando grasa en el escáner Limpiándose la boca con el papel de la impresora Y tú dices ¡Joder! ¡Qué arte! Y luego le ves echando frenador En la disquetera Para quitar los virus Y dices ¡Coño! Si Gustavo lo hace Por algo será Un tío que ha dejado de fumar así Así que yo empecé a echarle Pramoxid No sé Gustavo el pringao Se convirtió en mi héroe Mi gurú Mi ídolo Un día le dije Gustavo pringao Dime ¿Cómo has hecho para dejar de fumar? Y me dice Pues nada Y me dio un libro que se titulaba Deje de fumar de la noche a la mañana Que yo pensé Mira que tontería Porque yo mientras duermo no fumo Pero aún así Cogí el libro Y empecé a ojeármelo Y tal Y digo Vamos allá Punto uno Elija una fecha señalada Para dejar de fumar ¡Coño! Yo quería dejar de fumar hoy Pero hoy No es una fecha señalada Así que cogí el calendario Y vi que la próxima fecha señalada Era el miércoles de ceniza Mal día para dejarlo ¿no? Punto dos Deshágase de todo lo que le recuerde el tabaco Vale El mechero Los ceniceros Las cerillas La taza del váter El balcón El sofá La cama La tele Me separo de mi chica Del coche No sé Creo que tendría que matar a Fidel Castro ¿no? Punto tres Evite el contacto con los fumadores Bueno ¿Y con quién hago peña en el curro? ¿Con Gustavo el pringado? ¿Con quién me voy de marcha? ¿Con los niños de San Ildefonso? Y no con todos sospechos Punto cuatro Busque sustitutos al tabaco Bueno Esto es muy impreciso Porque vamos a ver ¿Qué quieren? ¿Que en vez de meterme un cigarro en la boca Me meta otra cosa? Hombre Es que eso es muy relativo Porque Puede ser un saxo Y ahí tienen a Gautama del Campo Que toca el saxo Para dejar de fumar ¿Y fuma como un carretero? O yo que sé ¿Qué quieren? Que me meta cigarrillos de chocolate De esos que venden en las pastelerías Para los niños ¿Qué digo yo? Si son cigarrillos y son de chocolate No se llamarán porros Y entonces ¿Por qué se lo dan a los niños? Punto cinco Beba mucha agua Yo al principio pensaba ¿Qué coño tiene que ver el agua con el tabaco? Yo lo que quiero es dejar de fumar No estar meando todo el día Pero ahí me di cuenta Lo que quieren es que tengas algo en la mano Así que me decidí Tomé esfuerzas y dije Dejo de fumar Me convierto en fumador pasivo Por cierto Fumadores pasivos Vale Pero ¿Qué paguen? ¿Eso de fumar por el morro? Total Que me encerré en mi casa Dos semanitas Con el pitillito este mentolado Que venden en las farmacias Que por cierto El pitillito mentolado Que venden en las farmacias Eso es como tirarle el hueso de goma Al perro O hacértelo con una muñeca hinchable Ya le puedes echar imaginación Porque no es lo mismo Ahí estaba yo Con mi cigarrillo de plástico mentolado De las farmacias Bebiendo agua Todo el rato meando Hasta me puse el cuerpo lleno De parches de nicotina Que parecía La rueda pinchada de una bicicleta Y cuando salgo de casa Digo ¿A dónde voy yo? Que no me entre ganas de fumar Y digo Coño Me voy al cine A ver una película larga Y me fui a ver El abuelo Que dura tres horas O por lo menos lo parece Bueno Por lo menos en esa película Curra uno de los actores Que más me gustan Fernando Fernández Gómez Pero viendo la película Me entraron unas ganas de fumar Y me dije ¿Qué diría el maestro Fernando De todo esto? Coño Él diría ¡A la mierda! Total que dije ¡A la mierda! Y me salí del cine Y me puse a fumar Como un carretero Claro Vosotros pensaréis Joder Eres más inconstante Que el pito de un viejo Pero bueno No sabéis lo que sabe de bien Un cigarrito Después de dos semanas De abstinencia Pero claro Esto crea un problema Luego llegas al curro Y como le dices a la peña Que has vuelto a fumar Total Que vuelves a la adolescencia A esconder la cajetilla de tabaco Detrás de la cisterna A comer caramelos mentolados Para disimular el aliento A irte al váter A fumar a escondidas Por cierto A que no sabéis a quien me encontré En el váter Del curro Fumando como un poceso A Gustavo El pringao Es normal No os había hablado De otra persona Pero bueno Como decía Vidal Sazón Las cosas que no son ciertas Mentiras son Y al final te pillan Entonces Te ves en un juicio Con un mal rollo El estado Contra Nacho Novo Es Nacho Que se calle Pero es que es Nacho Que se calle Bueno Preside la audiencia El honorable Juan Winston Joder Ya empezamos Acérquese al estrado A declarar Nacho Novo Perdón Es Nacho Que se calle Ya Pero es que es Nacho Me llamo Venancio Coño Me acerco allí Como si fuese Perry Mason Y digo Si señor juez Señores del jurado Yo soy fumador Que pasa Y me quedé más Nacho Que Largo Además Señoría Yo fumo por los demás No por mi Fumo Para hacer un bien A la sociedad Porque si yo no fumase Sería una persona Hipertensa Todo el día De mal rollo De mala leche Cabreado Sería una bomba andante Un peligro público Vamos Que yo podía entrar A atracar una farmacia En busca de nicoretes Además señor juez ¿Usted se imagina Este mundo sin tabaco? A Humphrey Bogart Con una piruleta de fresa O a Sara Montiel Cantando Fumando un cigarrillo Fumando un cigarrillo De plástico mentolado Espero al hombre Que yo quiero No pega señor juez Ni la rima Ni la métrica Y que me dice De los indios Seguirían en guerra Porque no pueden fumar La pipa de la paz Así señor juez Señores con tertulios Me voy a fumar Un cigarrito Para el pecho Por lo bien Que me lo he hecho